www.feyyaz.com ¿Dónde vive? ¿Tienes forma de comunicarte con su mamá? Sí, pero ya le mandaron... ¿Qué dijo? Ah, ok, perfecto. ¿No? ¿Lo tiramos? ¿Lo tiramos? No, porque... Vamos a pagar lo que estamos acá. Vamos a pagar lo que estamos acá. No, no, no. Señora. ¡Ay, qué rica! ¡Sí, señora! ¡Sí, señora! ¡No! ¡Epa! ¿Le pegaron, vieñonito? ¡Hola! No, es mi vecina. Me pegaron allá dentro. Bueno. ¡Pues no, para los vatos! ¡Señora! ¿Señora? ¿Señora? ¡Así se está haciendo! ¡Chavo! ¡Aquí está! Señora, si se tranquiliza, le digo qué fue lo que le pasó. ¡Hola! ¡Que se cierre después! ¡Que nos bajen al chavo! ¡Que nos bajen al chavo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Señora! ¡Siempre que nos diga al espíritu!